No sé si hace bien, no sé si hace mal, solo sé que no es amor Jate siete mil en solo un collar y pasearla por el mall La llevo en un hotel, soy un negro riche, lo que hacen en el hall Luego de follar, cobrar y salir y explotar en otro store Wow, wow, me pregunto si mi cuello me pesa Cuántos kilogramos llevo en mi pieza, qué mierda pasaba por mi cabeza Pero pensar esa buchi me atreza, salí de abajo, ella de la dehesa Huele dinero y ella huele a fresa No hay amor entre tú y yo, baby a mí el corazón se me murió Ahora la paso del mall al estudio, lleve dinero para este un diluvio Reach, 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 baby, gástalo, quita la funda al fercar y destápalo Ella chilena, la chupa de escándalo, baby de la cama formamos un escándalo ¿Dónde estaba bro, 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 qué, qué? Habla de billetes, no amor, qué, qué? Tírame el DM y nos vamos pa'l mall Lo gastamos con Valencia, Caidío Todos tus cuerpos que a mí me seducen No tengas miedo, no apagues las luces Baby de la cama yo quiero que me uses Sé que tu novio de antes era un loser Yo veinte mil en el cuello me puse Te vio conmigo por eso hablas bullshit Tengo las bolas de la mano en mi piel Como Bad Bunny yo estoy en mi piel Quiero explotar otro check check Baby la cara me twerter Su culo en mi monasterio Baby me lo tomo en serio Y si se pone ese leso bebé avísame y lo quitamos del medio No sé si hace bien, no sé si hace mal Solo sé que no es amor Jate siete mil en solo un collar y pasearla por el mall Le llevo a un hotel, soy un negro, dicha lo que hacen en el hall Luego de follar, cobrar mi salir y aflojar en otro store Me pregunto si mi cuello me pesa Cuántos kilogramos llevo a mi pieza Qué mierda pasaba por mi cabeza Pero pensar esa hitch me atresa Salí abajo ella de la dehesa Ya huele a diner y ya huele a fresa